La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionará de nuevo las obras del proyecto Dragon Mar en Quintana Roo, con fin de llegarse de más elementos para determinar si las actividades llevadas a cabo hasta ahora son de competencia federal. Detalló que esta dependencia recibió y atendió en 2012 para las denuncias ante la posible construcción y operación de ese desarrollo, las cuales fueron concluidas mediante visitas de inspección en las que se constató que no contaba con elementos suficientes para determinar el cumplimiento a la normatividad ambiental federal. Además de que el área inspeccionada contaba con una autorización de aprovechamiento de materiales petreos emitida por el gobierno de Quintana Roo. En 2013 la Profepa recibió nuevas denuncias contra el proyecto, por lo cual abrió un expediente adicional en materia de denuncia popular, le admitieron y se admitieron cada una de las respuestas de las denuncias presentadas para su investigación. De acuerdo con el texto, la investigación documental se soporta, entre otros documentos, con diversas visitas oculares de las obras y o actividades ejecutadas en el predio denominado El Tucán, donde se llevan a cabo actividades preliminares o la preparación del sitio del proyecto denominado Dragon Mart. Hubo recorridos físicos al lugar en agosto de 2013 y en enero de 2014, cuando se hizo el análisis comparativo respecto a las áreas inspeccionadas en septiembre de 2012. De esa forma se constató que se trataba de la misma superficie y actividades, además de que en ese sitio hasta ese momento no se indicaba actividad alguna u obra o competencia federal. La Profepa también solicitó al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo una copia de manifestación del impacto ambiental, con base en la cual la autoridad estatal autorizó la construcción y operación del centro comercial Dragon Mart Cancún. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.